El ABC del trabajo en equipo por John Maxwell Prólogo Siempre me ha apasionado el tema del crecimiento personal. De hecho, he creado y mantenido un plan de desarrollo anual durante los últimos 40 años. Hay quienes dicen que la sabiduría llega con la edad. No creo que eso sea así. Algunas veces, la edad viene sola. Yo no habría podido cumplir ninguno de mis sueños de no haberme enfocado en mejorar continuamente. Para crecer y desarrollar lo mejor de uno, hay que tener la firme intención de lograrlo. Al mismo tiempo, sabemos que la vida es compleja. Estamos llenos de actividades y sobrecargados de información. A la mayoría de las personas, se les acaba el día mucho antes de cumplir con las tareas planeadas. Por eso, hemos creado esta colección de libros ABC. Elegimos los aspectos esenciales de temas como liderazgo, la actitud, las relaciones, la capacitación, el éxito y el coaching, y los desarrollamos en textos cortos y de fácil lectura. El ABC del trabajo en equipo es una guía que te ayudará en tu camino de crecimiento en esta área específica. Espero que disfrutes este libro y que te acompañe en la tarea de mejorar tu vida y cumplir tus sueños. Aún cuando las conquistas individuales nos causen admiración, la creencia de que una persona por sí sola puede hacer algo extraordinario no es más que un mito. Si miras por debajo de la superficie, todo aquello que aparenta ser un acto solidario es realmente el esfuerzo de un grupo. El trabajo en equipo forma parte esencial de los grandes logros. Si quieres hacer algo de valor, debes conectarte con otros. Recientemente, tuve la oportunidad de viajar en el portaaviones USS Enterprise. El momento que más recuerdo de esa fantástica experiencia fue la noche en que me encontraba con el almirante Raymond Spicer, viendo despegar y aterrizar a los jets F.A. 18 Hornet en la cubierta. La vista era asombrosa, pero lo que más me impresionó fue la cantidad de gente que participaba en el proceso y el trabajo en equipo que demandaba. El oficial Ryan Smith me explicó el procedimiento y me señaló un detalle muy interesante. Pocas situaciones demandan un grado tan elevado de precisión como el lanzamiento de una aeronave desde un portaaviones. Sin embargo, una labor no tiene que ser tan compleja para requerir del trabajo en equipo. En 2001, en mi libro de las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, comencé con la ley de lo trascendental. 1. Es una cifra demasiado pequeña para alcanzar la grandeza. Si deseas hacer algo valioso, debes unirte a los demás. Una de las experiencias más gratificantes que existen es trabajar junto a otras personas hacia una meta en común. Esto es lo que he aprendido durante años de experiencia con grupos de diversas clases. El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados. A todos les gustaría obtener mejores resultados con menos esfuerzo, y eso se logra con el trabajo en conjunto. En su libro, el liderazgo de Jesús C. Jane Wilkes, describe por qué el trabajo colectivo es superior al esfuerzo individual. Los equipos involucran a más gente, de esa manera producen más recursos, ideas y energía que un solo individuo. Los equipos maximizan el potencial de líder y reducen sus debilidades. Los equipos entregan múltiples perspectivas acerca de cómo resolver un problema o alcanzar una meta, y proponen varias alternativas para cada situación. Los equipos comparten el merecimiento por las victorias y asumen las culpas por los errores. Eso fomenta una humildad genuina y una comunicación auténtica. Los equipos mantienen al líder concentrado en la meta. Los individuos que no tienen conexión con otras personas pueden cambiar las metas sin rendir cuentas a nadie. Dado que el sentido común nos dice que un grupo puede lograr más que un individuo, ¿por qué existen personas reacias al trabajo conjunto? Si bien es cierto que pueden resultar difíciles al comienzo, pues los equipos requieren dirección y cooperación. Los dividendos de la inversión son enormes y hacen que el esfuerzo realmente valga la pena. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. En los vestuarios de un exitoso equipo de fútbol americano, hay un cartel que afirma, son los individuos quienes juegan los partidos, pero son los equipos los que ganan los campeonatos. Y esos equipos exitosos suelen ser modelos de trabajo grupal. Si bien es fácil observar esto en los deportes, también se puede percibir su importancia dentro del mundo de los negocios. Harold S. Jinnan, director, presidente y ejecutivo principal de ITT durante 20 años, observó, La esencia del liderazgo consiste en la habilidad para inspirar a otros a trabajar en equipo y extenderse en un objetivo común. El trabajo en equipo no depende solo de ti. Para la Escuela de Negocios de Harvard, un equipo se define como un pequeño número de personas con capacidades complementarias que se comprometen a alcanzar un objetivo común. Con metas de desempeño y enfoque, para lo cual mantienen recíprocamente la actitud de rendir cuentas. Hacer que esas personas trabajen unidas puede significar un gran desafío y requiere un buen liderazgo. Paul O. Bryant, el legendario entrenador del equipo de fútbol americano de Alabama, opinó sobre este tema. Para ganar, el grupo debe tener un sentimiento de unidad. Todo jugador debe poner el equipo por delante de la gloria personal. Michael Jordan, el jugador de básquetbol más talentoso de todos los tiempos y ganador de seis campeonatos mundiales, dijo, En todos los deportes existen varios equipos que tienen grandes jugadores y nunca ganan torneos. La mayor parte del tiempo, esos jugadores no están dispuestos a sacrificarse por el éxito del conjunto. Lo gracioso es que al final, esa actitud les hace ser más difíciles alcanzar sus metas personales. Si piensas y ganas como equipo, los elogios individuales llegarán solos. El talento gana los partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan los campeonatos. Los grandes equipos son el resultado de jugadores que toman decisiones basadas en lo que es mejor para el resto. Esto es en realidad en todas las actividades y en todo nivel. Los mejores líderes ponen a sus equipos primero. Los grupos más talentosos suelen estar formados por miembros con egos muy sobresalientes. Uno de los secretos para trabajar con equipos exitosos es convertir al propio ego en confianza en el equipo, sacrificio personal y sinergia. Pat Riley, entrenador campeón de la NBA, sostiene lo siguiente. El trabajo en equipo requiere que el esfuerzo de todos se impulse en una sola dirección. La sensación de trascendencia ocurre cuando la sinergia de un equipo cobra vida propia. Los grandes equipos crean un sentimiento de comunidad. Todos los conjuntos fuertes crean un entorno en el que las relaciones maduran y los integrantes se conectan unos con otros. Ese ambiente de comunidad se basa en la confianza, ya que poco se puede lograr sin ella. En los buenos equipos, la confianza no es negociable. Al principio, es probable que impulse un riesgo porque puede ser quebrantada y puede salir lastimado. Pero cuando todos dan libremente y se forman vínculos que se hacen sólidos a través del tiempo, los participantes confían unos en otros. Cuanto más se fortalezca el sentimiento de comunidad, mayor será el potencial para trabajar juntos. Esto no significa que no se generen conflictos. Todos los equipos experimentan desacuerdos, además de momentos tensos. Mi amigo Bill Hybels, director de una congregación de más de 20.000 personas, reconoce lo siguiente. Lo que distingue a una comunidad no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de un espíritu de reconciliación. Cuando un equipo comparte un fuerte sentimiento de comunidad, sus miembros pueden resolver conflictos sin disolver relaciones. Añadirles valor a los demás te añade valor a ti mismo. A menudo, las personas arman equipos por intereses personales. Necesitan actores de reparto para ser ellos los estrellas. Pero esa actividad lastima al equipo. Cuando hasta la persona más talentosa tiene mentalidad de servicio, pueden suceder cosas especiales. Magic Johnson parafraseó a John Kennedy cuando afirmó, No preguntes qué pueden hacer tus compañeros de equipo por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tus compañeros de equipo. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, declaró, No estás aquí solamente para sobrevivir. Estás aquí para permitir que el mundo viva mejor, con una visión más amplia y con un espíritu más elevado de esperanza y de logro. Estás aquí para enriquecer al mundo y si te olvidas de esa misión, te empobrecerás a ti mismo. Las personas que se aprovechan de otras fracasan inevitablemente, tanto en los negocios como en las relaciones. Para tener éxito, hay que servir a los demás. En 1935, con apenas 21 años, Tenzing Norgay realizó su primera expedición al monte Everest como maletero para un equipo de alpinistas británicos. Como Sherpa, siempre se había sentido atraído por las alturas desde que los extranjeros comenzaron a visitar la zona con las ideas de escalar la cima del monte. Esta expedición llegó hasta el Callado Norte, a 7.000 metros de altura, donde se topó con los restos del primer grupo que había ascendido en 1920. Con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, el Everest es la montaña más alta del mundo y uno de los sitios más inhóspitos del planeta. El cuerpo que Norgay y su grupo encontraron era de Maurice Wilson, un inglés que había intentado escalar el monte sin permiso del gobierno tibetano. Y sin el apoyo necesario, cuando los tres alpinistas que contrató se negaron a acompañarlo, Wilson decidió continuar el ascenso por su cuenta. Esa decisión le costó la vida. Durante 32 años, entre 1920 y 1952, siete expediciones trataron de llegar a la cima del Everest y fracasaron. Un escalador con experiencia como Tenzing Norgay participó en seis de ellas. En 1953, Tenzing se enroló en una séptima expedición al Everest, junto con un equipo británico dirigido por el coronel John Hunt. Para esos momentos, ya era muy respetado, no solo como maletero, sino como alpinista y miembro confiable del grupo. Un honor inusual para un Sherpa en aquellos tiempos. El año anterior, con un contingente suizo, ya había logrado llegar a los 8.610 metros de altura. En la expedición británica, Tenzing Norgay también fue contratado como Cirdar, el líder Sherpa que se encargaría de contratar y dirigir a los maleteros. Con la esperanza de conseguir que al menos dos personas fueran desde el campamento base hasta la cumbre, el equipo llevó a 10 escaladores experimentados, incluyendo al neozelandés Edmund Hillary, para transportar las dos toneladas y media de víveres y equipamiento. Tenzing tuvo que emplear más de 200 personas, quienes los cargaron en sus espaldas a lo largo de 290 kilómetros hasta arribar al campamento base. En las cercanías de la montaña, las provisiones necesarias para el equipo que subiría más allá de ese punto tendrían que ser acarreadas por otros 40 Sherpas experimentados. Cada nivel que alcanzaban los escaladores requería de un mayor trabajo en equipo. Tenzing lo explicó de esta manera. No se escala una montaña como el Everest corriendo para llegar antes que los demás o compitiendo con los compañeros. Se debe hacer lenta y cuidadosamente mediante un trabajo en equipo desinteresado. Por supuesto que yo también quería alcanzar la cima, era lo que había soñado toda mi vida. Pero si le tocara la suerte a otro, lo tomaría como un buen hombre y no me pondría a llorar. Este es el método de la montaña. Siguiendo este método, el grupo de montañistas posibilitó que dos parejas hicieran el intento de llegar a la cumbre. La primera la formaron Tom Burdyn y Charles Evans. Como fracasaron, el otro equipo tuvo su oportunidad. Tenzing escribió que a pesar del agotamiento y la frustración, Burdyn y Evans los ayudaron y los aconsejaron. Y eso los llevó a reflexionar. Así es como la montaña hace grandes a los hombres. Porque, ¿a dónde estaríamos Hillary y yo si no fuera por los alpinistas que hicieron el camino y los Sherpas que cargaron el equipaje? Gracias al trabajo y al sacrificio de todos ellos, nosotros íbamos a tener la posibilidad de alcanzar la cima. El 29 de mayo de 1953, Tenzing Norgay y Edmund Hillary fueron los primeros en llegar a la cumbre del Everest. ¿Podrían haberlo logrado solos, sin un gran equipo? La respuesta es no. Porque a medida que el desafío crece, las necesidades de trabajo en equipo aumentan. Esa es la ley del monte Everest. Quizá no seas alpinista ni tengas la intención de subir hacia la cima del Everest. Pero estoy seguro de que tienes un sueño. Afirmo esto porque sé que todos poseemos alguno, incluso aquellos que todavía no lo han descubierto. Y si lo tienes, necesitas un equipo para llevarlo a cabo. Al enfrentar el desafío que significa armar ese grupo, debes comenzar formulándote tres preguntas. Número 1. ¿Cuál es mi sueño? La respuesta a esta pregunta te revela qué podría hacer. Si quieres hacer algo grande, debes tener un sueño. ¿Qué guardas en tu corazón? ¿Qué te gustaría lograr durante tu vida? Únicamente un sueño te responderá estas preguntas. Pero eso no es suficiente. Solo puedes hacerlo realidad si formas parte de un grupo. Número 2. ¿Quién forma parte de mi equipo? Esta pregunta te dice lo que es. Evalúa tu situación actual. Tu potencial será tan bueno como el equipo que tengas. El alpinista como Maury Wilson, con solo tres compañeros poco entusiastas, en realidad nunca tuvo la oportunidad de concretar su sueño. Sin embargo, Tenzing Norgay, que siempre ascendió el Everest con los mejores escaladores del mundo, pudo llegar a la cima. Un gran sueño con un mal equipo no es más que una pesadilla. Número 3. ¿Cómo debería ser el equipo de mis sueños? Tu equipo tiene que estar a la altura de tus sueños. Si no es así, nunca llegarás. Si deseas escalar el Everest, necesitas un grupo con las medidas de ese monte. Es mejor tener un gran equipo con un sueño débil, que un gran sueño con un equipo débil. El error que he visto cometer en repetidas ocasiones, es prestar demasiada atención al sueño y muy poca al equipo. Si forjas el grupo ideal, el sueño se cumplirá prácticamente sin problemas. Todo sueño trae aparejado desafíos propios. El tipo de desafío determina la clase de equipo que necesitas establecer. Si deseas concretar un sueño y no tan solo imaginar cómo sería realizarlo, entonces procura mantener y desarrollar a tu equipo. Pero mientras tanto, asegúrate de que tus motivaciones sean las correctas. Algunas personas recorren a un grupo solamente para obtener beneficios personales. Otros porque disfrutan de la experiencia colectiva y quieren crear un sentimiento de comunidad. También hay quienes lo hacen porque desean establecer una organización. Si te sientes motivado por todas esas razones, eso implica que tu anhelo de forjar un equipo proviene de querer añadirle valor a todos sus integrantes. Pero si tu deseo es cultivar un equipo, surge como resultado de una sola de estas razones. Tal vez debas examinar tus motivaciones. Cuando el grupo que tienes no está a la altura de lo que imaginaste, te quedan dos opciones. Abandonar tu sueño o desarrollar a tu equipo. Esta es mi recomendación con respecto a la segunda opción. 1. Ayuda a crecer a los miembros del equipo. Cuando un grupo determinado no logra incrementar su potencial, el primer paso es ayudar a sus integrantes a crecer en forma individual. Una de tus responsabilidades como líder es vislumbrar el potencial que las personas no pueden ver y ayudarlas a mostrarlo. Basándote en las siguientes categorías, determina qué necesitan los miembros de tu equipo. El principiante entusiasta necesita dirección. El aprendiz desilusionado necesita entrenamiento. El integrante cauteloso necesita apoyo. El triunfador autosuficiente necesita responsabilidad. Otórgales la oportunidad de crecer y florecer. Eso es lo que hizo el explorador inglés Eric Scripton en 1935 con un joven sin experiencia llamado Tenzing. Y 18 años después, su país fue premiado con un ascenso exitoso a la montaña más alta del mundo. Agrega miembros clave al equipo. Aunque le dieras a cada integrante de tu equipo la oportunidad de aprender y crecer, y todos lo aprovecharan al máximo, descubrirías que todavía careces del talento necesario para alcanzar tu sueño. Es este el momento de reclutar ese talento. Muchas veces, lo que el grupo precisa para distinguir entre el éxito y el fracaso es una persona clave con capacidades específicas en un área determinada. Cambia el liderazgo. Desafíos diversos requieren liderazgos diferentes. Si un equipo tiene el talento adecuado pero no está creciendo, lo mejor que puedes hacer es pedirle a algún integrante que haya demostrado previamente ser una persona responsable, que asuma un papel dentro del liderazgo. Esa transición puede darse por periodos breves o ser permanente. El desafío del momento suele determinar quién es el líder adecuado. Porque todos los miembros de un equipo tienen fortalezas y debilidades que se manifiestan. Eso fue lo que ocurrió en la expedición del Everest cada vez que tuvieron que enfrentar distintas situaciones. El coronel Hunt eligió a los alpinistas y dirigió la expedición, tomando las decisiones críticas sobre quién ocuparía los diferentes lugares. Tenzing eligió a los maleteros, los organizó y les transmitió la motivación necesaria en cada etapa del ascenso. Y los equipos de alpinistas se turnaron para dirigir abriendo camino por la montaña, para que Hillary y Norgie hicieran la escalada final hasta la cumbre. Cuando surgía una dificultad específica, también aparecía el líder para enfrentarla. Todos trabajaban en conjunto haciendo su parte. Si tu equipo está enfrentando un gran desafío y no percibes resultados que conduzcan a la cima de la montaña, quizás sea el momento de cambiar a los líderes y conseguir a alguien con mayor capacidad para dirigir durante ese periodo. Retira a los miembros ineficientes. A veces, un solo miembro puede convertir al equipo ganador en perdedor, tanto por falta de capacidad como por una actitud pobre. En ese caso, debes concentrarte primero en el grupo y hacer cambios por el bienestar común. Tenzing Norgie enfrentó una situación similar en la expedición de 1953. Durante los primeros días, surgieron peleas entre los maleteros y el equipo británico de alpinistas. Como Cirdar, Tenzing se encontraba en medio de los dos bandos intentando lograr que todo funcionara. Una vez que individualizó a los dos Sherpas que causaban problemas, les despidió de inmediato. Los mandó a su casa y se reestableció la paz. Si tu equipo experimenta disensiones constantes o no alcanza las metas, es posible que tengas que hacerles cambios. Desarrollar un grupo requiere tiempo y esfuerzo y es la única forma de concretar tu sueño. Cuando más grande sea el sueño, mayor deberá ser el equipo. A medida que el desafío crece, la necesidad de trabajar en equipo aumenta. Esa es la ley del Monte Everest. Dentro de las compañías, hay líderes que se sienten muy frustrados debido a que sus propios líderes actúan como un obstáculo y no como una ayuda. Mucha gente deja su trabajo a causa de un jefe ineficiente o incompetente. No abandona la empresa, sino a quienes la dirigen. Si eres el líder de tu organización, dispones de un poder único para crear una cultura de liderazgo positiva, que deje aflorar a los líderes potenciales. Si lo logras, estas personas aprenderán, ganarán experiencia y llegarán a ser la clase de líderes de equipo que se encargará de la compañía. Si estás dispuesto a trabajar en la creación de un ambiente semejante, deberás cambiar tu enfoque. El tiempo que tome este proceso dependerá de tu experiencia. Puede llevar años y llegar a ser una escala difícil, pero debes pensar en los beneficios. Las 12 rutinas del líder Si te sientes listo para revolucionar tu organización, te quiero proponer el desafío de comenzar esa transformación comprometiéndote cada mañana con estas 12 actividades. Número 1. Concédele un alto valor a las personas. Para que tu empresa tenga un ambiente de liderazgo amigable, el ambiente debe empezar dentro de ti. Como solo te comprometes con aquello que valoras, si no valoras a las personas, nunca impulsarás una cultura que desarrolle líderes. La mayoría de los dirigentes se concentran en dos cosas, la visión y la rentabilidad. La visión suele ser lo que más nos entusiasma. Atender la rentabilidad nos mantiene en perspectiva. Sin embargo, en medio de ellas se encuentran las personas que forman parte de tu organización. Lo irónico es que si ignoras a la gente y solo prestas atención a las dos cuestiones, perderás a las personas y por ende, también la visión. Probablemente también la rentabilidad. Pero si te enfocas en la gente, tienes el potencial de ganar a las personas sin descuidar la visión ni la rentabilidad. Los líderes de las grandes compañías pueden ser personas asombrosamente humildes, que atribuyen a su gente el mérito por los logros de su organización. Si deseas saber si en tu empresa se transmite este principio, habla con gente que conozca bien a tu organización, pero que no trabaje en ella. Posiblemente sus respuestas sean las más precisas para darte un panorama general. Pero, en el fondo, tú lo sabes mejor que nadie. Todo comienza en ti. Número 2 Destinar recursos para el desarrollo de la gente Siempre recibo cartas de agradecimiento por algún libro que escribí o cierto material que produje. Durante los últimos 35 años, he dado muchos discursos, porque lo disfruto y creo que vale la pena. Los eventos son buenos para generar motivación y entusiasmo, pero, si deseas promover el crecimiento, necesitas recursos. Son mejores para el desarrollo porque están orientados al proceso. Durante unas clases que di en una gran corporación, uno de los promotores del curso afirmó que la gente era el capital más valioso de la organización. Eso es verdad, solo si desarrollas a esas personas. Y esa es una tarea que demanda mucho trabajo. La primera cuestión que un líder suele plantearse es, ¿cuánto me va a costar? Mi respuesta es, cualquiera sea el precio, nunca será tan alto como no desarrollar a tu gente. Número 3 Otórgale un alto valor al liderazgo Siempre que tengas dos o más personas trabajando juntas, el liderazgo entra en juego. En algunas empresas cometen el error de colocar toda la atención en el esfuerzo y no considerar entre sus prioridades al liderazgo. Los buenos líderes reconocen su importancia y le dan un alto valor, pues así se engrandece la organización. Número 4 Busca líderes potenciales Años atrás, dicté una clase acerca del desarrollo del liderazgo en la que enseñaba a los líderes a saber qué buscar en los dirigentes potenciales. Se llamaba Buscando Águilas. Estas son las 10 características más destacadas de las águilas. Hacen que las cosas sucedan, ven las oportunidades, influyen en las opiniones y hábitos de los demás, añaden valor, atraen ganadores, capacitan a otras águilas para liderar, proveen ideas que ayudan a la organización, poseen una actitud positiva poco común, cumplen con su palabra, muestran una fuerte lealtad al líder y a la organización. Número 5 Conoce y respeta a tu gente Cuando comiences a encontrar y desarrollar líderes, también empezarás a conocerlos mejor como individuos. Mientras los acompañas en el proceso de crecimiento, descubrirás otras características comunes que deberías tener en cuenta. Las personas quieren ver resultados, ser efectivas, hacer lo que saben hacer y hacerlo bien, estar en el cuadro de honor, ser apreciadas, formar parte de la celebración. Mientras selecciones a la gente que vas a desarrollar, esfuérzate por establecer un equilibrio entre ellos, entre sus deseos universales y las necesidades individuales de cada uno. Intenta adaptar lo más que puedas el proceso de desarrollo para cada persona. Número 6 Proporciona experiencias de liderazgo a tu personal Dado que el liderazgo es acción, es imposible saber cómo llevarlo a cabo si no se lidera. Uno de los puntos en que muchos líderes pierden oportunidades para desarrollarse es en el espacio de delegar. Nuestra tendencia natural es darle a otras personas tareas a realizar en vez de funciones de liderazgo que cumplir. Tenemos que hacer un cambio. Si no delegamos el liderazgo con autoridad y responsabilidad, nuestro personal nunca ganará la experiencia necesaria para hacerlo bien. Número 7 Recompensa las iniciativas de liderazgo Tomar la iniciativa es una parte muy importante del liderazgo. La mayoría de los líderes son iniciadores, pero esto no significa que confíen en las iniciativas de su personal. Es cierto que los líderes emergentes tienen el deseo de liderar antes de estar listos para hacerlo, pero solo pueden llegar a ser verdaderos líderes si se les permite desarrollar y utilizar su iniciativa. ¿Cuál es la solución? Encontrar el momento oportuno Si te adelantas, vas a provocar un cortocircuito en el proceso de crecimiento. Y si retienes a los líderes que están preparados para seguir adelante, estancará su desarrollo. Para identificar el momento justo, puedes ayudarte de reconocer si tu mentalidad se basa en la escasez o en la abundancia. Si crees que el mundo no tiene nada más que una cantidad limitada de oportunidades y recursos, es posible que seas reticente a dejar que tus líderes corran riesgos. Porque pensarás que la organización no podrá recuperarse de sus errores. Sin embargo, si consideras que las oportunidades son ilimitadas y los recursos renovables, tendrás mayor apertura a la hora de asumir riesgos y no dudarás de tu capacidad para reponerte. Número 8. Proporciona un entorno seguro en donde las personas hagan preguntas, compartan sus ideas y asuman riesgos. En la cúspide, se necesitan líderes muy seguros que permitan a sus dirigentes, intermedios, ser participantes comprometidos en el proceso de liderazgo de la organización. Si los líderes de los niveles medios lo cuestionan, no lo tomarán de manera personal ni se sentirán amenazados cuando les comuniquen sus ideas. En el momento en que las personas situadas en los niveles más bajos de una empresa quieren arriesgarse, necesitan que los líderes superiores estén dispuestos a brindarles el espacio para que triunfen o fracasen. Por naturaleza, el liderazgo busca afrontar desafíos. Le hace frente a las ideas que ya expiraron, a las formas antiguas de hacer las cosas, al status quo. Recuerda que, si logras mantenerte firme y les permites a los líderes intermediarios encontrar nuevas maneras de trabajar mejores que las tuyas, la organización avanzará con mayor rapidez. En vez de ser el que lo sabe todo, cuando tus líderes comiencen a avanzar solos y a alcanzar su mejor momento, correte más hacia el fondo, intenta tomar el papel de consejero sabio y jefe encargado de alentar. Dale la bienvenida al deseo de tus mejores líderes de innovar y perfeccionar a la organización. Al final, creo que estarás de acuerdo en que una victoria para la empresa es una victoria para ti. Debes preguntarte, ¿qué clase de papel estás ejerciendo al interior de la organización? ¿Eres el experto o te has convertido más bien en un consejero o defensor? 9. Crece con tu gente A partir de mis charlas con líderes, he detectado una serie de reacciones comunes frente al crecimiento. Ya crecí. Deseo que mi gente crezca. Estoy dedicado a ayudar a crecer a mi gente. Quiero crecer junto a mi gente. Adivina cuál de estas actitudes será la que promueva una organización donde sus miembros crezcan. Cuando la gente ve crecer al líder, se genera un cambio en la mentalidad de la estructura. Eso levanta al instante las barreras entre el líder, tú y el resto del grupo. Y te coloca al mismo nivel que ellos, volviéndote más humano y accesible. Y eso también genera que todos reciban el mensaje. Hacer el crecimiento una prioridad. 10. Atrae dentro de tu círculo íntimo a personas con un alto potencial. Mark Sandborn, autor de El Factor Fred, realizó una afirmación que me impactó mucho. Es mejor tener un grupo de ciervos conducidos por un león, que un grupo de leones conducidos por un ciervo. ¿Por qué? Porque de esa manera la conducta de los ciervos refleja el orgullo del león. Es una gran analogía. Cuando las personas pasan tiempo con alguien que los dirige, aprenden a pensar del modo en que esa persona piensa, y hacen lo que ella hace. Sus resultados comienzan a mejorar de acuerdo con las capacidades de su líder. He realizado encuestas informales para descubrir de qué forma las personas llegaron a ser líderes. Les preguntaban si habían sido A. ¿Por qué les dieron el puesto? B. ¿Por qué la organización tuvo una crisis? O C. ¿Por qué tuvieron un mentor? Algo más del 80% de los encuestados señalaron que habían llegado a ser líderes porque alguien los preparó para el liderazgo y los acompañaron durante el proceso. Para desarrollar líderes de alto nivel, se necesita un dirigente de gran calibre que desempeñe como mentor. Si lideras una organización, tienes que escoger con cuidado a las personas con mayor potencial, integrarlas a tu círculo íntimo y dirigirlas. Puedes hacerlo con una sola o con una docena, en formal, individual o grupal, pero lo más importante es que debes dar lo mejor de ti a tus mejores individuos. 11. Comprometete a desarrollar un equipo de liderazgo Cuando me inicié como líder, trataba de hacer todo por mí mismo. Al cumplir 40 años, comprendí que si no desarrollaba a otros líderes, mi potencial sería sólo una fracción de lo que podría llegar a ser. Hay que admitir que nadie hace todo bien. Escribí el libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo, que contiene todos los principios que conozco sobre este tema, basándome en una vida entera dedicándome al aprendizaje y al liderazgo. Pero no puedo cumplir con cada una de esas leyes sólo. Necesito ayuda. Si deseas que tu organización alcance su potencial, que pase de buena a excelente, o de mediocre a buena, tienes que desarrollar un equipo de líderes que sean capaces de cubrir las carencias de los demás. Si intentas hacer todo por ti mismo, nunca podrás ir más allá de los límites de tu liderazgo. 12. Dales a tus líderes la libertad para liderar Como dirigentes, cuando pensamos en soltar a los líderes para que actúen, muchas veces sentimos inseguridad e incertidumbre. Es similar a lo que les ocurre a los padres con sus hijos. Les resulta difícil dejarlos libres para que elijan su camino y tomen sus propias decisiones. Puede darte un poco de temor, pero si no les permites probar sus alas, nunca aprenderán a volar. Con el correr de los años, mi función principal como líder de equipo es abrir los ojos de mi gente. Cuanto más obstáculos les quite a las personas que trabajan conmigo, más oportunidades tendrán para alcanzar su potencial. Y es fantástico cuando los líderes abren los ojos de los dirigentes que se encuentran en el nivel medio de la organización. Si te dedicas a desarrollar y liberar líderes de tu equipo, tu empresa se transformará, de la misma manera que tu vida. En todos mis años en el desarrollo de grupos y personas, he llegado a la conclusión de que todos los conjuntos exitosos poseen características similares. Si logras cultivar esas cualidades en los líderes de tu organización, llegarás a formar un equipo capaz de saltar por encima de estructuras elevadas y resolver cualquier tarea requerida. Estas son las características. Los miembros de un equipo se preocupan los unos por los otros. Este es el fundamento básico de todos los grandes grupos. Aquellos que no pueden vincularse, no pueden construir. ¿Por qué? Porque nunca llegarán a ser una unidad cohesiva. En cierto programa de televisión que analizaba por qué los hombres entregaban la vida por su país, quedaba claro que lo hacían por la relación que los unía a sus compañeros de batalla. Había una entrevista a un soldado herido en combate que se estaba recuperando en el hospital. Cuando escuchó que su unidad se dirigía a una misión peligrosa, el soldado escapó. Volvió a unirse a sus compañeros y fue herido nuevamente. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió que, después de que uno trabaja y convive con un grupo de personas, se da cuenta de que su supervivencia depende del otro y viceversa. He descubierto que una de las mejores maneras de lograr que los miembros de un equipo se apoyen mutuamente es sacándolos de su contexto de trabajo para que entablen relaciones. En nuestra organización, todos los años planeamos actividades para reunirlos en un ambiente social y nos aseguramos de que pasen tiempo con los integrantes del personal a quienes no conocen bien. De esa manera, no solo están forjando relaciones, sino que se evita el desarrollo de camarillas. Una de las cosas que más disfruto es cuando puedo ver a un equipo funcionando como una unidad. Todas sus partes tienen un objetivo en común. Para poder desarrollar esta cualidad, hay que asegurarse de que cada miembro sepa qué es importante para el grupo. En un deporte como el básquetbol, los jugadores saben que lo fundamental es anotar. Como los integrantes de un equipo tienen claro que para ganar tienen que aumentar el marcador más que su oponente, invierten tiempo mejorando y perfeccionando su habilidad para convertir tantos. En cambio, varias organizaciones, los miembros del equipo no saben qué significa anotar. Tal vez tengan una lista de tareas, pero desconocen hacia dónde apuntan. Si tan solo un jugador del equipo no sabe lo que es esencial para el grupo, lo vuelve ineficaz. De forma que cuando él está en juego, es imposible que tenga éxito. Lo mismo sucede en cualquier organización. Aquel que no sepa lo que es importante para el conjunto, no contribuye a él e impide que triunfe. Por eso, es básico que el líder identifique lo fundamental para el grupo y lo comunique a sus miembros. La tercera cualidad principal de un grupo eficaz es la comunicación. Así como es primordial que el líder transmita lo que es importante para el equipo, los integrantes deben comunicarse entre ellos. De otra manera, se verán sentenciados a trabajar uno contra el otro. Es posible que algunas tareas fundamentales queden sin hacer y que los miembros del equipo dupliquen sus labores. En el básquetbol, es muy común que dos jugadores resalten por el borde y terminen forcejeando por la pelota, hasta que descubren que llevan la misma camiseta. Entre los grupos que se comunican entre sí, un tercer compañero gritará, ¡Él es de los nuestros! Para asegurarse de que no pierdan el balón al intentar quitárselo uno al otro, de eso se trata la comunicación en un equipo, de hacerle saber al otro lo que está sucediendo dentro para proteger el interés del conjunto. Lo mismo ocurre en organizaciones no deportivas. Hay que instaurar líneas claras y formales de comunicación. Y, lo que es más importante, se debe establecer y fomentar a diario una atmósfera positiva, donde los miembros del equipo sientan que tienen la posibilidad de hacer sugerencias o críticas sin sentirse amenazados. La comunicación franca entre los compañeros de grupo incrementa la productividad. Una vez que los integrantes de un grupo se cuidan mutuamente, tienen una meta en común y se comunican unos con otros. Están listos para comenzar a crecer. En una organización, el líder es el responsable de orquestar el crecimiento. Debe asegurarse de que su gente crezca en lo personal y en lo profesional, y que ese desarrollo ocurra como equipo. Cuando trabajo en esta tarea, utilizo diferentes enfoques. Primero, todos aprendemos juntos, por lo menos una vez al mes. De esa manera, me aseguro de que existan algunas cosas que todos saben y que compartan la experiencia común de aprenderlas juntos, sin importar su posición o responsabilidad. Segundo, organizo regularmente pequeños grupos de aprendizaje, tres o cuatro personas que trabajen juntas en algún proyecto que les exija aprender. Eso forja vínculos fuertes entre ellas y te da una idea de la química que pueden tener. También es una buena idea variar a los integrantes de esos equipos para que otras personas puedan aprender y trabajar en conjunto. Por último, envío con frecuencia a gente a conferencias, talleres y seminarios. Cuando los designados vuelven, les pido que enseñen a los demás lo que aprendieron. Eso acostumbra a todos a aprender los unos de los otros. Las experiencias compartidas y el intercambio de la comunicación constituyen las mejores formas de promover el crecimiento de un equipo. En la medida en que las personas se preocupan por sus compañeros de grupo, crecen juntas y trabajan para alcanzar una meta común. Se conocen mejor. Así, comienzan a apreciar las fortalezas de cada uno y perciben también las debilidades. Al empezar a reconocer y apreciar las cualidades únicas de cada miembro, esto los conduce a desarrollar el ajuste del conjunto. Todos conocemos equipos armados con jugadores talentosos que juntos deberían haber jugado bien, pero no fue así. A pesar de su capacidad, no contaba con la química necesaria. Un buen ajuste del grupo requiere una actitud de compañerismo. Cada miembro debe respetar a los demás y aprender a confiar en ellos. La confianza les permitirá contar el uno con el otro. De esta manera, podrán aceptar las debilidades individuales en vez de aprovecharse de ellas. Esto posibilita que un compañero le diga a otro, Adelante y haz esta tarea porque en esto eres mejor que yo. Sin vergüenza ni manipulación. La confianza le permite comenzar a funcionar como una unidad. Una vez que los integrantes se conocen, se tienen confianza mutua y desarrollan un ajuste. La personalidad del equipo comienza a emerger. Una vez que los miembros de un equipo creen en sus metas y comienzan a desarrollar su confianza genuina entre sí, están preparados para mostrar el verdadero trabajo colectivo. Pero esto no tiene por qué ocurrir necesariamente, ya que, para trabajar en equipo, tienen que darse algunos requisitos. Primero, deben creer de verdad que el valor del éxito del grupo es mayor que el de los intereses personales. Solo podrán creerlo si se cuidan mutuamente y si el líder ha establecido con eficiencia la visión de lo que es importante. Entonces, reconocerán que su éxito vendrá junto con el del equipo. Segundo, para que los miembros del grupo pongan sus derechos individuales por debajo del beneficio colectivo, el sacrificio personal tiene que ser promovido y recompensado por el líder. A medida que eso suceda, las personas llegarán a identificarse más con el equipo. En esa instancia, reconocerán que el individualismo gana trofeos, pero el trabajo en equipo gana la aprobación de los otros. Cada miembro cumple un papel esencial. Mientras se intensifica el ajuste al equipo y cada individuo se dispone a ubicarlo en primer lugar, las personas empiezan a reconocer los papeles que ejercen en el grupo. Pueden hacerlo porque saben lo que se necesita para ganar y conocen las capacidades de sus desempeños en el equipo. Con ese conocimiento y un poco de ánimo de líder, los integrantes asumirán con gusto sus roles de la manera apropiada. Philip Van Auken, en The Well-Managed Ministry, el ministerio bien administrado, reconoce esto como el principio del nicho. Las personas que ocupan un lugar exclusivo en el equipo se sienten especiales y se desempeñan de manera especial. Esto humaniza el trabajo en conjunto. En una situación ideal, el papel de cada persona se forma en base a sus principales fortalezas. De este modo, se maximiza el talento individual. Pero no siempre funciona así. Como el éxito del equipo es lo más importante, algunas veces los miembros deben ser flexibles. Lo esencial es que cada uno asuma un rol que se ajuste a las metas y necesidades de la organización, así como a sus propios talentos y habilidades. Cuando alguno de los papeles no está cubierto, todo el equipo sufre. Si eres el líder de un grupo, tienes que observar qué roles no están siendo ejecutados por los miembros de tu equipo para que se cumpla la meta. Cuando veas que un papel está vacante, debes hacer los cambios necesarios para que esta tarea se lleve a cabo. En los deportes, a veces el banco de suplentes es el recurso menos valorado del equipo. Muchos jugadores titulares creen que son importantes mientras que los que quedan en el banco no lo son. Otros que pasan mucho tiempo como suplentes ignoran su propia contribución y piensan de manera errónea que no deben prepararse con la misma dirección que los titulares. Sin embargo, la verdad es que un buen banco de suplentes es indispensable para triunfar. Lo primero que proporciona es profundidad. En el plano deportivo, muchos equipos pueden lograr triunfos parciales, pero cuando el nivel de competencia aumenta, si el conjunto no posee buenos jugadores de reserva, no llegará al final. Asimismo, otra de las características del banco de suplentes es que fija la marca del nivel de potencial de todo el equipo, porque la preparación del grupo depende de ellos. En los deportes, los equipos se entrenan en contra de sus propios jugadores. Si los titulares solo están practicando contra incompetentes, su rendimiento no mejorará. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Si todos los días el nivel de juego es elevado, los resultados del equipo serán excelentes cuando más se los necesite. Por último, una buena banca de suplentes es un requisito básico para un equipo exitoso, porque le otorga al jugador cansado la posibilidad de recuperarse mientras su compañero carga con la responsabilidad. Se trata de una de las mejores cualidades del trabajo en equipo, la voluntad de integrarte para elevar su nivel de juego y completar la tarea por su compañero en el tiempo requerido. Es el máximo indicio del deseo de un miembro de poner a su grupo y a las metas primero. Saben exactamente en qué situación se encuentra el conjunto. En los deportes, la capacidad para saber en qué situación se encuentra el equipo en todo momento y durante un partido, distingue a un gran jugador del jugador ideal. Fuera del deporte, puede llamarse a esta cualidad instinto organizativo. Es el talento para percibir lo que está sucediendo en la organización, cómo se encamina con respecto a los objetivos, qué compañía lleva a la delantera cuando se analiza la competencia, cómo se encuentran los distintos integrantes y cuánto más pueden dar para llevar al equipo a donde tiene que llegar. No todos poseen este don. Es el líder quien debe mantener a todos los miembros informados, debe impulsarlos a que revisen constantemente el progreso del equipo y escuchen a sus compañeros para saber en qué situación se encuentran como grupo. Eso les servirá para estar mejor posicionados y saber qué necesitan para triunfar. El éxito es cuestión de sacrificio, es la voluntad de pagar el precio. En los equipos ganadores, cada integrante debe proponer sacrificio, tiempo y energía para entrenar y prepararse. Debe estar dispuesto a rendir cuentas, a hacer a un lado sus propios deseos y a entregar una parte de sí por el éxito del conjunto. Todo depende del deseo y la dedicación de los miembros del equipo. Esto es tan cierto en los deportes como en los negocios. Sin la convicción de cada persona de que vale la pena pagar el precio por la causa, la batalla nunca se ganaría y el grupo no podría triunfar. El compromiso es fundamental. Cuando armes un equipo dentro de tu organización, estarás capacitado para llevar a un nivel de éxito que nunca antes pensaste alcanzar. El trabajo en conjunto por una visión que vale la pena posibilita que personas comunes y corrientes consigan resultados inusuales y cuando los miembros del grupo no son individuos comunes sino líderes, sus hazañas pueden multiplicarse. Ante la situación de vida o muerte, la mayoría de las personas piensan más en sí mismas que en los demás. No ocurrió así con Philip Tusey. Como oficial del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo varias oportunidades para preservar su vida, pero siempre se preocupó por su grupo. En 1927, a los 23 años, Tusey ingresó en el ejército territorial, una especie de fuerza de reserva, porque quería hacer algo más que desarrollarse en la carrera bancaria y el comercio de materias primas. Fue comisionado como subteniente en una unidad de artillería, donde se destacó como líder. En 1939, al comenzar la guerra, fue llamado al servicio activo. Luchó brevemente en Francia y luego fue trasladado al Pacífico como teniente coronel para defender de la invasión japonesa la península de Malasia y Singapur. Cuando los británicos vieron que la rendición era inevitable, le ordenaron que abandonara a sus hombres, pues querían preservar a un oficial con su experiencia. Tusey se rehusó alegando que el manual de entrenamiento de artillería decía claramente que ante cualquier retirada, el oficial a cargo era el último en irse. Sabía el efecto negativo que podía generar a la moral de sus hombres si los abandonaba, de modo que se quedó. Cuando las fuerzas aliadas en Singapur se rindieron en febrero de 1942, Tusey cayó preso con su regimiento. Pronto se encontró en un campo de prisioneros de guerra en Tamarcán, muy cerca de río Kuauyai, donde lo pusieron al mando de los prisioneros aliados. Los japoneses le habían asignado la construcción de dos puentes para cruzar el río. En un principio pensó en negarse, ya que la convención de la Haya de 1907 ratificada por los japoneses prohibía a los prisioneros de guerra ejecutar trabajos para ayudar al enemigo. Pero él sabía que su negativa traería represalias severas y decidió pedirle a los prisioneros que cooperaran con los captores. Sin embargo, arriesgaba a diario su vida defendiendo a sus hombres y discutiendo aumentos en las raciones. Recibió maltrato físico, pero logró que los japoneses mejoraran las condiciones en las que los tenían. Más tarde, como comandante de un hospital de campamiento para prisioneros de guerra, Tusey se desvivió para aumentar el bienestar de sus hombres, poniendo en riesgo su vida. Trabajó con el mercado negro para obtener medicinas, comidas y otros suministros. Cuando la guerra terminó, su principal preocupación fue encontrar a los miembros de su regimiento y asegurarse de que estuvieran a salvo. Tras regresar a Inglaterra, Tusey se tomó tres semanas de vacaciones y después volvió a su antiguo empleo en el banco mercantil Brinks. Nunca buscó la gloria por los esfuerzos realizados durante la guerra. Fue un hombre que siempre puso a su equipo por encima de su persona. Ser desinteresado no es fácil, pero es necesario. Ningún equipo puede triunfar si no coloca a sus miembros como prioridad. Como integrante de un grupo, puedes comenzar a cultivar la actitud altruista de esta manera. Número 1 Sé generoso San Francisco de Asís alguna vez confirmó Todos los que acaparan te separan de los demás. Todos los que dan te unen a otros. El corazón del altruismo es generoso. Así, no solo lograrás unir al equipo, sino también avanzar. Número 2 Evita las políticas internas Las personas que emplean la política en un equipo exhiben una de las peores señales de egoísmo. Esto implica tomar posturas o posicionarse para sus beneficios personales sin importar cómo pueda esto dañar las relaciones grupales. Los buenos jugadores se preocupan por el beneficio que puedan obtener sus compañeros antes de que el propio. De esta forma, ayudan a los miembros del equipo y se benefician a sí mismos. Albert Einstein observó Una persona comienza a vivir cuando logra vivir por fuera de sí misma. Número 3 Demuestra lealtad Si siempre eres leal a las personas de tu equipo, ellas te corresponderán de la misma manera. Ese fue el caso del coronel Tussi. Él se arriesgó por sus hombres y como resultado, ellos trabajaron arduamente y cumplieron todas las misiones que le encomendó. La lealtad fomenta la unidad y ésta produce el éxito del grupo. Número 4 Valora la interdependencia más que la independencia. Cuando la independencia se lleva demasiado lejos, puede tratarse de un rasgo egoísta, especialmente si se convierte en un estorbo para los demás o lastima a la gente. Seneca señaló Ningún hombre puede ser feliz solamente si se interesa por sí mismo. Si quieres vivir para ti mismo, debes vivir para los demás. Promueve a alguien que no seas tú mismo Si tienes la costumbre de vanagloriarte de tus logros y promocionarte ante los demás, oblígate durante dos semanas a guardar silencio respecto de ti y elogia a otros. Encuentra cosas positivas para decir acerca de las cualidades y actitudes de otras personas, especialmente de tus superiores, de tu familia y amigos cercanos. Toma un papel subordinado La tendencia natural y común de la mayoría de la gente es ubicarse en la mejor posición y dejar que los otros se arreglen por sí mismos. Durante el día de hoy, practica la disciplina del servicio y deja que otros avancen primero. O bien, asume un papel subordinado. Hazlo durante una semana y observa el efecto de tu actitud. Da en forma secreta El escritor John Booney afirmó No has vivido el día de hoy exitosamente a menos que hayas hecho algo por alguien que nunca te lo podrá devolver. Dentro de tu equipo, si haces algo por los otros sin que lo sepan, no podrán devolvértelo. Inténtalo. Cultiva este hábito y verás que no podrás detenerte. Así como a cualquier grupo le gusta medirse por sus integrantes más destacados, lo cierto es que la fuerza del equipo sufre el impacto del eslabón más débil. Por más que se trate de esconderlo o compensarlo, tarde o temprano esto se hará evidente. Esa es la ley de la cadena. Uno de los terrores que cometía con frecuencia en mis primeros años de liderazgo era pensar que todos los que estaban en mi equipo debían pertenecer a él. Esto se debía a que me gusta trabajar con mucha gente, pues percibo todo su potencial. Además, pienso que mis metas valen la pena y doy por desconsentado ingenuamente que todos quieren acompañarme. Pero el hecho de que desee llevarlos a todos conmigo no implica que la cuestión siempre vaya a salir bien. Después de varias experiencias, he descubierto que cuando se trata de trabajar en equipo, no todos se unirán a la travesía. Habrá personas que no quieren ir porque prefieren permanecer en el lugar donde ya han forjado relaciones profundas. Pero para otras, el problema es la actitud. No anhelan cambiar, crecer, ni conquistar nuevos territorios, y se aferran a su status quo. Todo lo que puedes hacer por este tipo de gente es agradecerle su contribución y seguir adelante. No todos deberán unirse a la travesía. Hay quienes no deberán sumarse al equipo porque ya tienen otros planes, y el lugar al que tú te diriges no es el más conveniente para ellos. La actitud apropiada con las personas en esta categoría es desearles lo mejor, y mientras puedas, ayúdalas en su camino para alcanzar el éxito. No todos pueden unirse a la travesía. Para este tipo de gente, el problema es la capacidad. Es probable que no sean capaces de mantener el ritmo de sus compañeros, ni ayudar al grupo a cumplir su meta. Las personas que forman parte de esta clase no son difíciles de identificar. No pueden seguir el ritmo de sus compañeros. No crecen en su área de responsabilidad. No ven el panorama completo. No se esfuerzan por cambiar sus debilidades particulares. No trabajan con el resto del equipo. Y no pueden satisfacer las expectativas de su área. Si llegas a detectar a alguien con estas características, entonces deberás reconocer que es un eslabón débil. Eso no significa que sea una mala persona. Además, existen equipos cuya meta es servir a este tipo de gente y ayudarla a fortalecerse. Pero incluir en el grupo a quienes no están en condiciones en vez de ayudarlos lastima al conjunto. Llegando al extremo de incapacitarlo para alcanzar su objetivo. ¿Qué puedes hacer con estos eslabones débiles? Tienes dos opciones. Entrenarlos o cambiarlos. Tu prioridad debería ser entrenar a quienes les está costando trabajo seguir el ritmo de los demás. Este apoyo puede presentarse de distintas formas. Ofreciéndoles libros para leer. Mandándolos a conferencias. Presentándoles nuevos desafíos. Reuniéndolos con mentores. Dándoles ánimos y esperanza. Porque casi siempre mejoran. Pero, ¿cómo te conviene actuar con alguien que reiteradamente no logra alcanzar las expectativas, aún después de recibir aliento, capacitación y oportunidades para crecer? Una persona que constituye un eslabón débil es un equipo que puede llegar a ser una verdadera estrella en otro. Si eres líder del equipo, no puedes evitar lidiar con eslabones débiles. Los miembros de un grupo que no cargan con su propio peso disminuyen la velocidad del conjunto y producen un efecto negativo en el liderazgo. Cuando un eslabón débil permanece en el equipo, los miembros más fuertes pueden experimentar algunas de estas reacciones. Número 1. Identifican al más débil. Un eslabón débil no puede ocultarse, excepto en un grupo de personas débiles. Si en tu equipo hay individuos fuertes, siempre sabrán quienes no están desempeñando al nivel del resto. Número 2. Deben ayudar al más débil. Si tu gente debe trabajar en forma conjunta, solo tienen dos opciones respecto de un integrante débil. Ignorarlo y hacer sufrir al grupo, o ayudarlo y beneficiarse todos. Si son compañeros de equipo, le brindarán su ayuda. Número 3. Quedan resentidos con el más débil. No importa realmente si los integrantes fuertes del equipo ayudan o no, al final el resultado será siempre el mismo. Resentimiento. A nadie le gusta perder ni quedarse atrás constantemente a causa de la misma persona. Número 4. Se vuelven menos eficaces. Arrastrar la carga de otro sumada a la de uno pone en riesgo nuestro desempeño. Si lo haces por un largo tiempo, verás que todo el equipo sufrirá. Número 5. Cuestionan la capacidad del líder. Cuando un líder permite que un eslabón débil se quede en el equipo, los miembros forzados a compensar el trabajo de otra persona comienzan a dudar del coraje y discernimiento del líder. Tal vez los compañeros puedan evadir la dura tarea de lidiar con miembros débiles, pero los líderes no. Además de una de las diferencias entre líderes y seguidores es la acción. Los seguidores casi siempre saben qué hacer, sin embargo carecen de la voluntad o de la capacidad para llevarlo a cabo. Pero debes saber esto. Si otras personas del grupo toman decisiones por ti, tu liderazgo correrá peligro. Y no estarás sirviendo al equipo como deberías. Los miembros débiles de cualquier equipo siempre requieren más tiempo que los más fuertes. Una de las razones es porque los más competentes tienen que dar más horas de trabajo para compensarlas de aquellos que no pueden cargar con la parte que les corresponde. Cuanta más diferencia exista entre las aptitudes de los que tienen un alto nivel de desempeño y los que tienen un nivel bajo, mayor será el prejuicio para el equipo. Por ejemplo, si evalúas a las personas del 1 al 10, un 5 en medio de un 10 realmente perjudicará al grupo. Déjame mostrarte cómo funciona. Cuando armas un equipo, los talentosos se unen de una manera análoga a la suma. Pero cuando un grupo se pone y empieza a generar química, sinergia e impulso, su analogía está en la multiplicación. Es ahí cuando un eslabón débil comienza realmente a perjudicar al equipo. Es la diferencia entre multiplicar y conseguir 100 o multiplicar y conseguir 50. La fuerza y el movimiento del conjunto pueden compensar al eslabón débil durante algún tiempo, pero no para siempre. A la larga, éste termina restándole potencial y movimiento. Irónicamente, los eslabones débiles tienen menor noción que los más fuertes respecto a sus defectos y debilidades. También pasan más tiempo defendiendo sus cosas, cuidando sus posiciones y aferrándose a lo que tienen. Y también debes saber esto, en la interacción entre las personas, la más débil casi siempre controla la relación. Por ejemplo, una persona que posee una imagen propia fuerte es más flexible que aquel que tiene una imagen pobre de sí mismo. Una persona con una visión clara actúa con mayor simplicidad que quien no la tiene. Un individuo dueño de una capacidad y una energía superiores logra más resultados y resiste más que otros menos dotados. Si estas dos personas trabajan juntas, el integrante más fuerte tendrá que demorarse constantemente para esperar al más débil. Esto será lo que domine la situación durante la travesía. Si tu equipo tiene un eslabón débil que no puede o no quiere levantarse al nivel del resto y ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance para ayudarlo a mejorar, entonces debes hacer algo al respecto. Cuando eso ocurra, presta atención al consejo de los autores Danny Cox y John Hoover. Si necesitas sacar a alguien del equipo, sé discreto, claro, honesto y conciso. Después de que se marche, sé franco ante el resto del grupo con la relación de lo ocurrido, manteniendo siempre el respeto por la persona. Y si antes o después empiezas a tener dudas, recuerda esto. Mientras un eslabón débil sea parte de un equipo, todo el resto del grupo sufrirá. La competencia no es mala. El problema existe cuando los líderes terminan compitiendo contra los compañeros de su propia organización, de una manera que perjudica tanto al equipo como a ellos mismos. Todo depende de cómo lo manejes y lo encauses. En ambientes laborales saludables, la competencia coexiste con el trabajo en equipo. La cuestión es saber cuándo corresponde una u otra. Si hablamos de tus compañeros de grupo, en vez de competir con ellos, debes complementarlos. Dos maneras de pensar totalmente diferentes. Si tu meta es ganarle a tus compañeros, nunca serás capaz de influenciarlos. Lo que hay que tener en cuenta es que el éxito de todo el grupo es más importante que cualquier trofeo individual. Para ganar, las organizaciones necesitan tanto la competencia como el trabajo conjunto. Cuando estos dos elementos coexisten en su justo equilibrio, el resultado es un equipo con una química excelente. ¿Cómo hago para lograr un balance entre competir y complementar? ¿Cómo se hace para pasar fácilmente de uno a otro? Estas son mis recomendaciones. 1. Admite tu deseo natural de competir. Unos años después de graduarme en la universidad, volví a jugar en un equipo de básquetbol. Unos años después de graduarme en la universidad, volví a jugar en un equipo de básquetbol de exalumnos contra el instituto y me tocó cubrir al jugador principal del grupo contrario. Mientras hacía precalentamiento, lo observé y comprendí que estaba en problemas. Cuando él era mucho más rápido que yo, de inmediato desarrollé una estrategia. La primera vez que intentó introducir la pelota en el aro, cometí una falta grave. Entonces se levantó. Se preparó para arrojar los tiros libres y erró ambos. Las cosas estaban saliendo bien. La segunda vez que su equipo volvió a nuestro lado de la cancha e intentó lanzar un tiro desde fuera, cometí otra falta muy fuerte contra él. Mientras se ponía de pie, comenzó a quejarse. De inmediato me lancé a atrapar la pelota y me aseguré de caer justo encima de él. Entonces dio un salto y me gruñó. Estás jugando en forma demasiado ruda. Era solamente un partido. Bueno, le contesté con una sonrisa. Si es así, déjame ganar. No importa quién seas o qué hagas, la competitividad es natural en el instinto del líder. Todavía no he conocido a uno que no le guste ganar. Cuando recuerdo ese momento, reconozco que no me comporté con mucha madurez. Lo bueno fue que el equipo de exalumnos ganó el partido. Lo malo, que no hice ningún amigo nuevo. La clave para ser competitivo es canalizarlo de forma positiva. Si la controlas y le das dirección, la competitividad puede ayudarte a triunfar. Número 2. Adopta una competencia saludable. Todos los equipos ganadores que conozco o de los que formé parte, han experimentado una competencia sana entre sus miembros, logrando así varias cosas positivas, muchas de las cuales no podrían conseguirse de otra manera. ¿Cuántos récords mundiales crees que se han alcanzado cuando un atleta corre solo? Pienso que ninguno. Las personas funcionan al máximo cuando tienen a otras que las presionan. Promueve evaluaciones honestas. ¿Cuál es la forma más rápida de medir tu eficiencia dentro de tu profesión? Quizá tengas metas a largo plazo que se puedan evaluar en meses o años. Pero, ¿qué pasa si quieres saber cómo te está yendo hoy? Tal vez la mejor manera sería observar lo que el resto de la gente de tu área de trabajo está haciendo. Si te encuentras muy atrasado o muy adelantado con respecto a los demás, ¿eso no te daría alguna pista? Si estuvieras atrasado, ¿no intentarías descubrir qué estás haciendo mal? ¿Acaso no sea la única manera de evaluarte a ti mismo, pero puede proporcionarte una idea de tu situación? Genera camaradería. Cuando las personas compiten juntas, se produce un vínculo entre ellas, ya sea que estén en el mismo equipo o en el opuesto. Cuando la competencia dentro del mismo grupo es amena y amigable, puede generar un lazo aún más fuerte que puede desembocar en una gran camaradería. No se convierte en algo personal. La finalidad de la competencia entre compañeros de equipo es divertirse. Cuando se realiza de una manera saludable, los miembros del grupo compiten solo por la emoción del juego. Por lo cual, cuando la competencia llega a su fin, pueden permanecer como amigos sin resentimientos. Me encanta el chiste del gallo que arrastró un huevo de avestruz al gallinero. Lo puso donde todas las gallinas podrían verlo y dijo, Chicas, no lo hago para intimidar. Simplemente quería que supieran lo que están haciendo las demás junto al camino. Estoy seguro de que la competencia puede ayudar al equipo a avanzar. Número 3. Pon la competencia en el lugar apropiado. La meta primordial de la competencia sana es que sirva de palanca para desencadenar el crecimiento comparativo. En la práctica, ayuda a los compañeros de equipo a entrenar para el día del partido. Si se utiliza correctamente, puede dar como resultado la victoria sobre el otro equipo. Número 4. Define dónde marcar el límite. No importa cuánto desees ganar. Si quieres cultivar la capacidad de competir de manera saludable, debes asegurarte de no cruzar cierto límite al enfrentar a tus compañeros, ya que si lo haces, eso hará que se alejen de ti. Ese límite no es difícil de definir. Yo diría que cuando la competitividad eleva el nivel y hace que los demás sean mejores, es sana. El momento en que la moral disminuye, se hiere al equipo, lo enferma y lo desubica. Cuando me encontraba en la iglesia de Skylin en San Diego, mi personal era muy eficiente y competitivo. Todos trabajaban en sus propias áreas, pero siempre estaban intentando superar al otro. Su competencia amigable los mantenía ocupados e inspiraba al resto del equipo a integrarse y hacer su mejor esfuerzo. Sin embargo, y aunque competían intensamente, si alguno de ellos tenía un problema, los otros estaban allí para ayudarlo, dispuestos a darles la mano e involucrarse. Siempre pusieron el éxito del equipo por sobre el propio. Imagínate que estás preparando una reunión de planteamiento a la cual asistirán tu jefe y otras personas que están en tu mismo nivel dentro de la organización. Como tu superior te ha elegido para dirigir el encuentro, sientes que es tu oportunidad para destacarte. Hiciste la tarea, algo de investigación. Invertiste muchas horas pensando en ideas para ese proyecto, planeando y esforzándote para prever cualquier obstáculo que pudiera surgir. Basado en discusiones previas con tu personal y tus compañeros, crees que tus ideas son mejores que todo lo que escuchaste. Después, comienzas la reunión con mucha seguridad, pero de pronto, percibes que el programa no se está desarrollando como esperabas o como planeaste. Con un comentario, tu jefe cambia el rumbo de la conversación. Al principio, tal vez piensas, todo está bien, mis ideas todavía funcionarán, solamente tengo que dirigirlas de nuevo a ellos. Después, uno de tus compañeros presenta una idea, y aunque a ti no te resulta demasiado interesante, todos parecen pensar que es maravillosa. Entonces, la aprovechan como disparador inicial y comienzan a desarrollarla. La energía se incrementa y brotan ideas cada vez más alejadas de todas las semanas de planeamiento que invertiste. ¿Qué haces en ese momento? En tales circunstancias, el instinto natural de la gran mayoría de las personas sería pelear por sus ideas. Al final, habían hecho una gran inversión en ellas. La inversión intelectual, para reunir, crear y perfeccionar una idea se requieren muchas horas pensando, planeando y resolviendo problemas. Habían hecho inversiones físicas. Prepararse para una reunión importante suele llevar mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Inversión emocional. Cuando uno tiene una idea que considera buena, es difícil no pensar en lo que puede significar para la compañía, así como para uno mismo y su carrera. Siempre debes resistir la tentación de pelear por tu idea cuando no sea la mejor. ¿Por qué? Porque las buenas ideas son demasiado importantes para la organización. Como dijo Harvey Firestone, en los negocios el capital no es tan importante, tampoco la experiencia. Ambas cosas se pueden conseguir. Lo que es primordial son las ideas. Si tienes ideas, posees el recurso fundamental que necesitas y no hay límites para lo que podrás hacer con tu negocio o tu vida. Las empresas exitosas tienen gente que produce grandes ideas en toda su estructura. Las sesiones creativas nunca están dirigidas por los líderes superiores ni tampoco se convierten en un campo de batalla para ver quién puede dominar al resto. Las personas se reúnen en equipos, los compañeros trabajan juntos y se esfuerzan porque siempre quieren que gane la mejor idea. Los líderes de una organización ayudan a las buenas ideas a que emerjan a través de la sinergia que producen entre sus compañeros. De esa manera, desarrollan en ellos una influencia de tal magnitud que cuando están presentes, hacen que todo el equipo sea más eficiente. Para lograr que la mejor idea prevalezca, primero hay que generar muchas que sean buenas y después trabajar para que lleguen a ser sobresalientes. ¿Cómo hacen los líderes de equipo para ayudar a sus miembros a desarrollar las mejores ideas? Yo creo que siguen este modelo. Número 1. Escuchan todas las ideas. Para empezar, hay que tener una mente receptiva, dispuesta a escucharlas a todas. Durante el proceso de lluvia de ideas, rechazar cualquiera de ellas puede impedir que se descubran las buenas. Un buen líder de equipo favorece la creación de un ambiente de colaboración en la que los buenos pensamientos se comparten y todos contribuyen a un mismo fin. Número 2. Nunca se conforman con una sola idea. Como los líderes son muy activos, muchas veces se apresuran a quedarse con una línea y solo se manejan con ella. Esto es así porque necesitan avanzar y hacer que algo suceda. Ellos quieren conquistar la montaña. El problema es que algunas veces se esfuerzan por llegar a la cima y cuando lo logran, descubren que esa no era la montaña indicada. Una idea nunca es suficiente. La variedad nos hace más fuertes. Una vez, escuché decir a un analista que la razón por la cual los comunistas fracasaron al final del siglo XX era justamente esta. Crearon un sistema basado fundamentalmente en una sola idea. Si alguien trataba de hacer las cosas de otro modo, lo derribaban o lo echaban. Al contrario, la democracia es un sistema basado en la multitud de ideas. Si las personas quieren implementar algo diferente, tienen la oportunidad de exponer sus propuestas y ver qué sucede. Gracias a esa libertad en los países democráticos, la creatividad es elevada, las oportunidades infinitas y el potencial para el crecimiento es increíble. El sistema democrático podrá ser desordenado, pero eso también se puede decir de cualquier otro intento creativo y de conjunto. Los buenos líderes siempre son receptivos a las ideas. Desarrollan esta atención y la practican como una disciplina. Mientras leen el diario o miran televisión, cuando escuchan a sus colegas o disfrutan de una actividad de esparcimiento, siempre están a la búsqueda de nuevas ideas o actividades que sirvan para mejorar su trabajo y su liderazgo. Si deseas encontrar buenas ideas, debes buscarlas. Rara vez ellas te buscarán a ti. 4. No dejan que su personalidad opaque el objetivo. Cuando una persona que no te agrada o quien no respetas sugiere algo, tu primera reacción es desecharlo. No permitas que la personalidad de alguien con quien trabajas te haga perder de vista el propósito mayor. Añadirle valor al equipo y hacer avanzar la organización. Si eso implica escuchar las ideas de gente con la cual no tienes química, hazlo de igual forma. Deja a un lado tu orgullo y préstales atención. Cuando rechaces las ideas de otros, asegúrate de estar desechando las ideas y no a las personas. 5. Protegen a la gente creativa y a sus ideas. Charlie Brower, director de publicidad, afirmó alguna vez. Una idea nueva es delicada. Puede ser aniquilada por una expresión de desprecio o por un bostezo. Puede morir de una puñalada asestada por una broma o un ceño fruncido. Si deseas que gane la mejor idea, conviértete en un defensor de las personas creativas y de sus contribuciones para la organización. Cuando descubras compañeros que sean creativos, promuévelos, aliéntalos y protégelos. 6. No toman el rechazo en forma personal. Cuando tus ideas no sean bien recibidas, realiza un esfuerzo para no tomarlo como algo personal, pues con esa actitud puedes inhibir el proceso de creatividad. En vez de ofenderte, deja de competir y concentra tu energía en el proceso creativo. Así, abrirás una puerta para que las personas que te rodean puedan llevar su creatividad al siguiente nivel. Mel Neuwof, un reconocido ejecutivo de publicidad, tiene un buen consejo sobre este tema. Debes ser apasionado con tu trabajo y tener la integridad para defender tus ideas, pero también tienes que saber cuándo transigir. Sin pasión, nadie te tomará en serio. Si no defiendes tus ideas, nadie lo hará. Cuando un principio esté en juego, no cambies de opinión. Sin embargo, también debes tener en cuenta otro aspecto. En la vida, hay muy pocos absolutos verdaderos. La mayoría está relacionada con cuestiones de gusto u opinión y no de principios. En esos casos, reconoce que eres capaz de ceder. Si nunca corres riesgos, perderás oportunidades frente a quienes sí lo hacen. Ser un líder que alienta no quiere decir que todo deba hacerse a tu manera. No se trata de triunfar a cualquier costo, sino de ganar el respeto de tus compañeros y ejercer tu influencia sobre ellos para lograr que todo el equipo gane. ¿Deberías ser apasionado y decidido? ¿Creer en ti mismo y en tu habilidad para contribuir? Absolutamente. ¿Deberías aferrarte a tus valores más preciados, afirmarte e insistir en los principios cuando esos estén en juego? Sin duda. Pero nunca olvides que tener un espíritu colaborador beneficia a la organización. Cuando pienses en términos de nuestra idea en vez de mi idea o su idea, seguramente estarás en camino para ayudar a tu equipo. Esta debe ser tu motivación y no solo tratar de ganar amigos e influenciar personas. No obstante, creo que descubrirás algo. Si dejas que la mejor idea logre triunfar, ganarás amigos y ejercerás tu influencia sobre las personas. Este fue el ABC del trabajo en equipo de John Maxwell. Muchas gracias.